¿Vos estás respirando? Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ready for Duel Y estamos con nuestro amigo Juanjo Que quedó top... 32, 32, 24 24 y rezando Porque quería su pase de sí o sí A Socar lo está esperando Sí, me estoy esperando en Chile En Babydoll A ver Juanjo, cuéntanos, ¿qué tal les felices jugar nacional? Hace tiempo que no jugabas torneos No, pues nada de torneos, digo, como tres meses creo sin jugar torneos Y lo hemos pasado jodiendo a Santino Sí, lo he sentido todos los torneos, molestando y... Tranquilo, pero me costó, me pasó factura al no jugar Tuviste que pedir permiso de tu trabajo para ir a... Sí, sí, sí No, digo A ver, ¿qué jugaste Juanjo? La verdad que tenía para elegir todo, para jugar, porque tengo casi todo eso sí Pero elegí el Salaman, porque era el último que estuve jugando y me sentí más cómodo con él, ya la verdad ¿Por qué Salaman y por qué el Sky? Porque el Sky no lo juego hace como más, desde el continental pasado no lo juego Pero no te parecía un poco más seguro, solamente cambiaba una cagari, o sea... Sí, cambiaba todo, pero no me sentí seguro con él y lo sentía este más fácil Sí, la última vez que hemos estado jugando, ahí en la casa de Santino, jugabas eso Sí, jugaba este más y me acostumbré Y eso que estuve jugando el último día fue subterro y desenifregándome Y también Orkuz lo probé y no me gustó A ver, vamos a empezar con el deck, con los bichos, por favor Bueno, para comenzar, de los que llevo uno, bueno, no hay mucho que decir, que son... La ley de busca está uno, quisiera dos más, yo era fan de apoyar, de que jueguen a tres Yo siempre he dicho que jueguen a tres, a mí me gustaba mucho, uno a uno Ya, no llevé foul, para los que lo preguntan, porque sentía que no me servía a veces Y solo lo robaba, si lo robaba él solo, o sea, necesitas otro más para jugar Y no quise robarlo, en cambio, si juegas, este puede jugar, o si robas algo O tenerlo este en el cementerio, más que todo por eso, y porque no quería atorarme con algo que no me sirva solo O sea, te lo digo, de verdad De ahí, llevé tres, muchos van a decir, ¿por qué no dos? Es porque llevo los Cynet Minit ¿Cynet se pronuncia, creo? Cynet Minit ¿Cynet Minit? Sí, los Cynet Minit ¿Cynet Minit? ¿Cynet Minit no? Tú tienes que estar en español, así que puedes leerlo Bueno, después lo muestro, porque llevo esto y siempre quería tener algo en el cementerio Y ahí, como voy a descartar, dije, voy a tener siempre en el cementerio Necesito Tres del Foxy, esto no tengo que decir nada, porque no hay otra cosa por la ley de abajo Y la MVP, que es la mamá del deck, ¿no? O sea, la bacela que tiene aquí, sí o sí, ¿no? O sea, es la que siempre vas a querer robar Y la que te arma combo solito, ¿no? ¿Bicho, qué sientas que te haya faltado? No, no extrañé al Foul, ¿ah? Si les digo de verdad Muchos me han dicho, el Foul hace todo, te hace dos, esto, pero Hasta tres, cuatro, pero no lo extrañé Como les digo, no quería robar un bicho que no me sirva después en el cementerio O que no me haga algo solo Igual creo que voy a darle espacio Porque si cambié un poco el deck fue por la culpa del Lair Genial, o sea, por la culpa del Lair cambié el deck al final Porque no iba a llevar tu intuister Un saludo para Lair, nuestro amigo que es Serenago en el norte Sí, jugué un toque con Lair y me destruyó el cerebro Y de ahí llevo lo que todo el mundo me está odiando Porque han contado cuántos, bueno, Renato, todos los que me han preguntado Cuántas handtraps han llevado Sí, sí, ahí viene todo Y casi, casi en total he llevado 14 handtraps Esto es lo que confirma que el tío Reddy es gay Y sí, me gustan las handtraps Dos bailers Dos sobres Dos vele, y ahí voy a explicar por qué la vele Tres, este, Ash Tres, este, Thanos Y vamos a contar por acá Dos, este, permaneces Si contamos son dos, cinco, ocho, diez, catorce en total O sea, interrupciones que puede tener, ¿no? O sea, y si es que no hubiera metido los twister Hubiera metido dos de Crow Crow Ha sido muy, muy brutal Pero de verdad, estaba pensando meter toda la cantidad de handtraps posible Para no atorarme O sea, para tener, ir segundo o primero Esta es la tech que vi Y traté de hacerlo a los japoneses también Porque yo llegué a 17, creo ¿En ninguna mano te ha pasado que has robado pura handtra? Solo con Amaya Que es el que siento que sí me anó bien, 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 bien Es cuando el deck me dijo No, no vas a jugar Y él tenía En los dos singles tuvo Dos handtraps y me detuvo La única vez que sentí que el deck Pucha, maña, estoy robando mal Pero de ahí no robé mal O sea, y el Thanos me solucionaba siempre el error Si abré Por ejemplo, había empatado la primera Fue por error mío Por no jugar No saber que el Time Thief Y eso que hice un replay del Time Thief Que no tarjeteaba Bajar, bajar Borre Low como Sonso Para que lo levanten y perder De ahí contra Mauricio Perder por tiempo Porque no me di cuenta Que habían dado extensión Y le dije ya Ganaste Y barretto mi deck O sea Son cosas que Me pasan por no jugar torneos O sea Ese es sincero Ese es por no jugar torneos Ahí tape, ahí tape Y luego Mateito Que está por acá Ven por acá El niño Y ha regresado Y está jugando ¿Cuántos días, semanas Ha estado jugando torneos? Dos meses seguidos Dos meses seguidos Todos los torneos O sea Mateo ¿Dónde has estado Hace un rato? Nos han dicho que has estado En un lugar Nos han dicho que has estado En un lugar Ah Play Play se llama ahora Así se llama La veneca de ahí Play Y de cuanto a magias Es lo que Lo estándar Ah eso sí En magias Si he hecho bien OCG O sea Le voy a decir Soy fanático OCG Y lo he hecho bien OCG O sea Llevo un campo Su inglés también es bien OCG Porque nadie lo entiende Llevo un campo Tres dedos Muchos me dijeron Ah esto a Burger Que ha puesto Sky Strike Solo en Strike Y muchos vi que sacaron dedos Y le dije Sí No me gusta mucho A mí me gusta Jugar en el turno del oponente Y no me gustaron Saludos para Burger Pero de paso No me gustaron a mí En lo personal Preferí los dedos Tres del círculo Tres del cinetic Que estas son todas mis magias Y me van a preguntar ¿Por qué no la magia de fusión? Uno Porque briqueas Si la robas en primera mano Es una carta muerta Y si no juegas contra otro Salaman Es más muerta esa carta Y el will Me van a decir el will ¿Por qué? Porque todos los Salaman Llevan tres de estos Y yo cuando juego Si me preguntan No dejo campo Los que me han visto jugar No dejo campo Cuando juego contra Salaman Hasta lo voto Ese es el campo Y por eso no me gusta Jugar will Porque también Me lo pueden popear Y juegan con esto Con el will Así que Pregunta ¿Tres signes? ¿Por qué? Al principio Como no tuve tiempo Para testear Lo único que hice Hay que ser sincero Vi que Ganó Burrell con tres Vi que vieron varios tres Vi a los chicos Jugar con tres O dos Y dije Quiero abrir siempre bien Vi los replays Algunos de youtube Voy a jugar con tres Porque quiero abrir Pero de verdad Creo que lo voy a dejar A uno Porque a veces El top deck Creo que te mata Si al top deck No me gusta mucho Y además No me gusta Porque a veces Tienes esto Y piensas que vas a hacer Jugada Y como no tenía Tanto tiempo jugando Jugaba esto Si o si Y de ahí decía Pucha Pero tenía jugada Que era sin descartar Esto y me arrepentía O sea Me faltó práctica Pero fácil Le va a jugar a dos Y en cuanto a trampa Si no llevo Ni miércoles O sea Solo los impermanence Ah no Me faltan los dos Twin Twister Que este es por culpa De Aldair Y se los voy a decir Este es por culpa De Aldair Aldair Tienes la culpa Que lleve Twin Twister Yo estaba llegando Solo uno Por random nomás Y metí el otro O sea Agarré y dije No voy a sacar el Foul Que todo el mundo me dice El Foul Pero el Foul Me lo van a negar Y la mina no te la deja jugar O sea Lo quité Y metí esto por la mina Pero no me enfrenté con nada Aunque contra el Sky me pintó Pero de ahí Como que no me Lo robaba Y lloraba Porque yo Una vez robé Dos de estos Y uno de estos Y de verdad Preferí votar así Voté así Y dije Pucha Si me lo para Ya tengo para el siguiente turno La siguiente jugada Y me guardo Y de verdad sucedió Que me lo paró con Ash Y estaba No no Me pintó Me pintó Me pintó Pero me arrepentí De los Twin Tisters Porque yendo primero Como que De ahí No pagaba Y de trampas Bueno Estas dos Ya hay nada más 40 porque nunca me gusta Jugar con más de 40 Vi gente que jugaba Con dos de la De la que revienta Ya La probé Bueno la probé en mi casa Yo solito ya Como tista ya Y no me gustaba Y también vi Replays en Japón Que lo jugaban Y lo robaban mucho Y no me gustaba Ah y el tema Que llevé esto Que esto no lo expliqué Es porque Probé el DD Crow Me pareció buenísima Carta contra el Orcus Contra el Sky Contra todo Pero yo como les digo Soy salado en Dao Sé que voy a ir segundo Siempre y dije Necesito una carta Que me ayude Tanto para ir primero Como para ir segundo Entonces dije Esto me defiende Si es que alguien Se te dé un dedo Y lo trate de remover En jugada Y para que Ah me pintó muy bien No me puedo quejar También contra el Orcus Le metí a alguien Que iba a renacer Y no me puedo quejar La dejaría ahí Y tal vez sacaría esto Y metería los dos D Crow Más para tener 16 Hunter Yo si soy enfermo De la Hunter Por supuesto Aumenta el estrógeno ¿No pensaste en el segundo Reach? No Por eso le dije Lo probé Y no me gustó O sea Testeando así solito Y viendo Lo robaba mucho Y como les conté a algunos Cuando yo voy segundo Tiendo a sacar esto O sea No juego con esto O sea ¿Para qué? A veces dejo el counter Y saco esto Porque no No me gusta robar Y que no puede hacer una jugada Yo semanas antes Estuve hablando contigo Me dijiste que Estabas usando crack Como te parecía buena Sí Pero al final Lo saqué Porque Como dije Todos van a llevar Twin Twister por la mina Por la culpa de la Irve Al la Irve Me tomó con la mina Porque me jugó Pero es que tampoco Tampoco puedes quitar O sea Que la mina era una opción Porque la mina es un deck barato O sea Aún así La persona esté Incompleta Puede jugar mina Claro Y no quería No quería No quería perder contra mina Porque me dio cólera Que pongan la mina Y que juegue él Y yo no puedo Uy qué rico Este video va a 10 minutos Qué rico ¿Cuántos va a tener? 15 comerciales por lo menos Mínimo, mínimo Uff Ya esto es todo El main 40 como siempre Para la semana Para el menú Para el iPhone Para el iPhone Para el iPhone Y para el El extra deck es lo clásico Y acá no me tienen que preguntar nada Porque 3-3 Hay unos que juegan 2 No me gusta Este Los Unlight Wolf Que gané en OTS pack Que ganaste Que ganaste O que todos se ríen Y he podido ganarlo O sea Ah, sumare El ganaste es como Trabajaste Y acá el estándar Ya Muchos me han dicho Juega uno No me acostumbro a jugar uno Porque soy bestia Y siempre me pasa Que no devuelvo esto Y el otro No me deja jugar O me remueve con dedo Al otro Al Jaguar Así que Preferí jugar 2 Si extrañé el Baguska Un ratito Porque hay momentos Que dije Pucha magna Prefiero Baguska Pero en mi mente Siempre bajaba esto Mi combo inicial Siempre era bajar esto Y con todo Me favoreció Contra el True Draco Contra Orcus Contra el Thunder Danger También O sea No le dejó jugar Lo único que cambiaría De ahí es un caballo Por un Babuja Puede ser Siempre cuando te termines De aprender el combo Y el Borreloj Me arrepentí Y por qué no Abramax Porque lo tenía en mi casa Pero como no había jugado Nada con ese Con el Abramax Le tuve más confianza Porque dije Puede ser que Hayan comprado Mucha gente el Thunder Y ya están jugándolo mucho Y la Gita Quiero ir para el Sky también Y la Gita Porque Gita Además porque lo gané En el OTS Listo Vamos Palabra clave Esto Como todos Los han llevado Espera, espera, espera Comercial Ah no, estoy grabando Sí, sí, sí Bueno, bueno Este, lanceas Porque todos Lo han llevado A ver, Mateo ¿Has llevado a lanceas? Sí, sí ¿Todo de Urbano ¿Has llevado a lanceas? No Todos han llevado a lanceas Todos han llevado a lanceas Todos han lanzado a lanceas Sí, todos no han lanzado a lanceas Nadie me sirve a lanceas Tres de los páncretos Puta, la mera Pero, ¿saben qué? Cometí un grave error Por mongolo Y lo digo así Jugué contra un true draco Voy segundo Y dejé Y dejé Y dejé el Thanos Y se me olvidó Y no metí esto ¿Ya? Y con las justas No robé el Thanos Y gané Pero de ahí lo vi Y todavía le dije Oye, ahí te voy a decir La payasada que he hecho No me di cuenta ahí Por no costumbre Y hacer side Muy mal no jugar Así que eso sí me pago El último twin Para eso Esto que fue hermoso De verdad Me pintó muy bien Pero, ¿saben por qué lo usé? Saludos para Juan Bustamante Porque la primera vez Que jugué contra un Salaman No lo metí ¿Ya? Y perdí por eso Contra Maya ¿Ya? Jugué contra Maya Y no lo metí Y de ahí Juan Bustamante me dijo Oye, si vas contra Salaman Metes los tres Ah, y lo metí los tres En el siguiente Y para qué Apintó hermoso Así le agarré cariño Y esto contra Sky Mina Y Sky Esto contra el Thunder Que nunca lo usé Lo metí pero no lo usé Esto sí lo adoré Contra el true draco Fue buenísimo Le popeas campo Lo condicionas O sea, muy bueno Y eso que estaba uno nomás Y de ahí no cambiaría nada Porque de verdad Ni sabía en qué momento Usarlos Tu sinceridad No sorprende realmente Sí, pero yo soy sincero Estaba bien oxidado Y eso Nada más con eso acabo Porque de verdad Soy bien sincero Si no juegas No puedes No puedes saber Qué vas a usar O sea Me costó No haber jugado Mucho tiempo Hacer replays Todo es chévere Pero no jugar Y saber contra qué te enfrentas Cómo el pata Te va a tratar De sacar las cosas Así Con esto Ahora Ahora Juanjo Tus saludos Tus saludos Tus saludos Monetiza Saludos 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 para todos Los seguidores Para toda la gente De Carloncho Para todas las tiendas Porque ha sido Ha sido un buen Buen nacional O sea Babero 301 personas Ha sido bien chévere Que solicitara a Santino Y a Carloncho Que han hecho todo lo posible También me invitaron Para ser juez Pero tenía que necesitar El cupo Si no Estar acá Tú eres el de YouTube Sí 20 soles la foto No mentira Todos saben que es broma Cuídense bastante Y muchas gracias ¿Para cuándo es sorteo? Hoy día tengo que hacer el sorteo Hablando Si esto está grabando ¿Qué vas a sortear? Bueno Si esto sale Va a salir después del sorteo No importa Bueno Muchas gracias amigos Nos vamos Si quieres que Sebastián Siga haciendo los videos Ponle like